¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Five Reborn, estamos aquí con Focu, con Josefín, que es Josef y no guay. Hoy traemos algo bastante épico. El otro día Focu y yo hicimos un Touge en primera persona, que os moló muchísimo. Dijisteis que queríais drift y carreras en primera persona, que os molaba, entonces hoy decidimos duplicar el número de personas y el circuito es un poco grande, o sea, para que os deis cuenta, vamos a empezar aquí y si veis al fondo y arriba a la izquierda, tomar por culo, se ve una montaña, ahí arriba se acaba. Que solo se ve desde su coche, porque desde el mío solo veo puerta de Waze y desde el otro lado veo la puerta de Waze. Pues da para atrás y disjócalo. Yo no veo nada, eh. Ah, porque eso es lo que pasa cuando teís el juego épico. ¡Ah! ¡Hala! ¡Pekín! Primera persona, míralos. ¡Cajada! Espera, un segundo. Es que si no hago esto... Oye, va tú, que le he dado la marcha atrás y no le quería dar la marcha atrás. Así, ¡hala! Saludos, chavales. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma para ti. Toma, para ti mi cola. Bebé, bebé. Bebé, bebé. Madre mía. ¡Vaya espada de niños! Mira mi domo, saluda, mira mi domo. ¡Eh! ¡Espada de niños! Si el Fuku es Jesucristo. Jesucrides. ¡Espada de niños! ¡Tres! A ver, una cosa. La idea es batalla. Si uno se aleja para adelante o uno se queda atrás, hay que intentar ir juntitos, ¿vale? Que la idea es entretenerse. Vale, vale. Eso me mola, eso me mola. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos para allá! He salido yo solo, ¿no? ¿Para dónde es? ¡No! ¡Para allá! No, yo estoy atrás tuyo, pegadito. ¿Vas pensado lo mismo que yo, no, Byron? ¡Ajá! ¡Que la gaza! ¡A mí no me toquen, eh! Sí, te da la gaza a ti, te da la gaza a ti. ¡Hostia, hostia! ¡Que este coche rebota un montón, tú! Me rebotas, tú sí que rebotas. ¿Dónde estáis? ¡Estáis conmigo, tú! ¡El freno, el freno, el freno! ¡Halo, Weiss! ¡Oh, adelantamiento! ¡Ahí vas! ¡Pero acelera! ¡No te querés parar a su normal! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dios, Weiss! ¡A ver si frenamos, eh! ¡Pero qué me hacéis! ¡Mueca, chaval! ¡Mueca, chaval! ¡Mueca, chaval! ¡Mueca, chaval! ¡Mueca si me tiro! ¡Pero...! A ver, a ver si tenéis un poco de orden, cabrones. ¡Pero, Weiss! ¡Me cagolón, tío! ¡Ah, que os jodan! ¡Vale, ahora, ahora! Ahora sí. Oye, yo estoy notando el coche un poco raro, eh. No sé. ¿Le bajaste la suspensión? ¡No! ¡Oh, me ha tirado! No, no, no se la baja en ningún lado, tío. A ver, vamos a esperar estos dos capullos, anda. Menudo esquión me ha metido el Weiss. Según yo no te toqué, eh. Según yo no te toqué, dito. Vamos a hacer un restart. Y no es mi lag, es lag del server. Vamos a hacer un restart. Y el porrazo que se escucha de... ¡Pum! ¡Hostia! ¡Muy buena! ¡Vaya frenada, chaval! Estoy aquí contra la pared. ¿Cómo que arena, no? ¡Caro, turno en el Corsita! Yo la verdad, yo la verdad... Porque no hay Corsa en el juego, si no me lo cogía, eh. Yo la verdad, yo la verdad que tengo que echar para atrás medio culo, porque llevo el Titanic. ¡Qué huella puta, chaval! Un puto trasatlántico. Cinco metros de coche, joder. Tres, dos, uno... ¡Uy! ¡Ya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡Hala, el Puentin! Aquí, todo teleportado. ¿Qué tenemos? ¿Un enemigo? Tenemos a alguien que se acaba de meter para acá. Bueno... ¡No nos va a cantar el sitio! ¡Muy buena, Weiss! Pues se ha caído, eh. ¡Tira, hombre! ¡Me caí! ¡Me caí de la pista! Claro, te caíste de la pista. ¡Se cayó, Weiss! No, no, ya no me alcanzo. Ya los alcanzo, dices. ¿Volando no te jode? Claro. No, no, volando no. No, yo sé cómo se ha atacado con mando. Hombre, porque... ¡Eh! ¡A que voy de puta madre! Pero el mando sí, coño. Noop. Aquí los pros del teclado y el ratón, chaval. ¡Corre! Sí, a mí me va mal con este mando. Y ahora se me apagará, eh. Que se te va a apagar el mando. Con el mando voy de puta madre. Yo es que lo tengo enchufado todo el rato. Y es que con el mando lo estuve intentando antes y no... Qué va, no sé quién, tío. Y a mí dame un juego de coches bien hecho y dame un mando. Oye, no te metas con el GTA, eh. ¡Épate! Como que está bien hecho. Hombre, a ver, el GTA no está bien hecho para lo que es los coches, eh. A ver, no es un simulador. Ahí está. O al Gran Turismo. Ya. ¡Uy! Yo le voy a ir haciendo presión aquí al Joseph. Creo que a mí el Foku me la va haciendo, pero no lo veo. Lo siento. Yo no veo tampoco. Ah, es freno un momento, freno un momento. Freno un momento. A ver, espérate. Que es para comprar por dónde hay que ir. El cabrón de Foku ha aprovechado que he frenado para... Espera un segundo, espera un segundo que me lío. El güey intenta subirse por las paredes, macho. Están así. Coño. A tirar, vamos bien. Vale. ¡Aaah! Pero madre mía, ¿qué liantes estás? Pero tío, ¿qué cojones pasa aquí? Que me está estrellando todo el mundo. Esos son los liantes. Mira el Foku por fuera. Foku, ahí entraste como un poco como un cohete, eh. ¡No! ¡No! ¡Sí, oh! ¡Los huevos! Waze lo sintió y yo lo vi. ¡Mira el Quentin! ¡El Quentin tú! ¡Tarantino! Ahí podemos decir que te he dado. Me ha tirado. Me ha tirado el cabrón del Foku, tío. Frenad, frenad. Esperad, Josef. Espera, que me ha tirado el cabrón del Foku. Toma el Quentin tú. Venga, Josef. Estamos esperando por usted. ¿A dónde estoy? Abaja, F2. Corre, corre. Espera, espera. Dale, F2. Espera, espera. Espera, pues ahí. Vámonos que nos vamos. Sí. Espera. ¿Qué coche te supone que se va tú, Pedro? ¡Oh, tía! El... Me acabo de salir. ¡Otra vez! Otra vez, tío. A ver, espera, anda. La madre que me trajo, tío. A la siguiente ya te puede estar por culo, eh. ¡Qué piñazo! Me acabo de meter, tú. Madre que me parece, chaval. Te me ha subido por el quitamiedo y se ha tirado. Ah, sí, pasa, sí. Y a veces cuando lo tocas te tira directamente. Yo estoy aquí. Vamos. Ya está, tira. Tira con el trasatlántico ese. Pues voy de puta madre con el trasatlántico. Que casi no entre en la curva. De lo grande que es. Sí, pero os voy encantadísimo. No, a ver, está guapo, pero... No sé si no tiene más o menos el mismo tamaño que el mío. Vale, me he tragado todo el cartel. Un poco más, sí, sí. Se comió un cartel, espera. Todo el cartel me he tragado. En serio, tío. Madre mía, la lacra. ¡Au! Ya está aquí. ¡Au! What the fuck? Ahora vamos. Vale, vamos. A ver. Hostia, es que a veces se le va el culo a este coche, ¿eh? En algunas curvas. ¡Dios! Gracias por el empujón. Pero sí, casi no te he tocado. Te os juro que casi no te he tocado. Te he visto... Madre mía. Estamos como para hacer una ruta en la vida real. Sí, 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 sí. Hombre, en la vida real no hay lag, ¿eh? Hombre, ahí... Eso es verdad. ¡Hola! Eso es cierto. Me he clavado con el muro, chaval. Me he clavado con el muro. Ahora sí te he dado. Ahora sí te he dado. Pero ¿por qué me ha frenado el cabrón? A mí me acaban de empalar. O sea, me quedé ahí... Flash. Hostia, tú que lagazo me acaba de meter esto, tú. Mira el cuarentín volando. ¿Otra vez? Pues nada, ¿eh? No está Waze. Pero ¿dónde estáis los otros dos? No sé, ya sé. Tú y yo, vamos. Sí, tú y yo estamos aquí jugando. Estoy viviendo a Foku, pero un poquito lejos. Ya, corre Waze. O sea, que los dos nos alcanzan sin problema. Sí. Ahora, cuando no se la cague. Justo miro para atrás y veo el Quentin por ahí volando. Sí. ¿Funcionará el espejo retrovisor? Ya, ¿eh? Sí. Estaría muy bien eso, ¿eh? Incluso en NGTA no funciona, ¿eh? El Quentin por ahí volando, observando desde la ligera. En NGTA, por ejemplo, en NGTA mismo, el espejo retrovisor es lo más... En algunos que funcione, ¿eh? ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Pero no me saquen la cabeza por la ventana! ¡Pero no me saquen la cabeza por la ventana! Pero no me saquen la cabeza por la ventana. ¡Qué piñazo! ¡Atasco! ¡Atasco! Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Me parecen los nombres. Me ha ido sacando la cabeza por la ventana, tú. ¿Qué? Que de repente te veo ahí en medio. Creo que se me van, se me van. A mi este circuito me ha subido, me esta gustando el circuito eh, el control de este coche también me esta gustando. Esta muy guay esta carretera. Es una pasada. ¿A quién llevo detrás? Estaba rico. Estaba muy bueno, tenía así un sabor a cemento muy rico. Son una pasada, la verdad, estos mapas. Sí, son una pasada. What the fuck? What the fuck, man? Pero si no hay nada ahí. No hay nada por eso. Pero si no hay nada ahí. No hay nada ahí. No se lo que nos hemos dado, Waze y yo, pero que no había nada. Bueno, las mismas, las mismas. ¡Jajaja! 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 ¿Con qué coño te has dado? ¡No lo se! ¡Cuidado! ¡Au! 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 ¿Y eso? No sé. Eso es que se les subido un poco de carretera. ¡Jajaja! 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 ¡Estamos flotando, wey! ¡Sí, sí! ¡Estamos flotando! Es un nuevo tipo de carretera. ¡Jajaja! No te vas a llamar al despacho. Es que tú, mi coche marca 9000 revoluciones, o sea, 8000 revoluciones y cambia a 10.000. ¡Jajaja! 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 Bueno, joder, eso es porque lleva repro. Y no le cambiaste el velocímetro, tío. ¡Ah, porque sí! No le cambiaste el velocímetro, tío, y lleva repro. ¡Jajaja! Pues yo me cogelo un poco por el interior. ¡Ay! El guardarraíl no sé dónde está, pero yo cuando vea hueco me meto, ¿vale? ¡Jajaja! 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 ¡Pero si tiene hueco! ¡Pues yo no veo aquí nada, eh! ¡Jajaja! 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 ¡Madre mía! ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Si no le he tocado a nadie? ¡Eh! ¡Que viene un helicóptero a rodear la carrera, tú! ¡Jajaja! ¡Frenar! ¡Hostia! ¡Muy buena! ¿Estás tú pa' pillar? ¡Anda, puta buena! ¡Madre mía, weiss! ¡Está también pa' pillar un coche! ¡Cuidado! 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 ¡Madre mía el Byron, ahora! ¡Jajaja! 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 ¿Dónde lo has dejado? ¡Tú fíjate dónde estaba! ¡Dónde las... ¡Dónde las... ¡Dónde las vallas esas! ¡Y mira cómo te he acabado! ¡Ah! ¡Jajaja! Desde mi cámara... ¡Desde mi cámara queda más... ¡Más espectacular! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Tirá ahí! ¡Dale! ¡Madre mía! Estaba poniéndome la tercera persona, tío, porque... ¡Me estaba mareando ya! ¡Ah! ¡Pero hay que seguir! ¡Pérate que yo había puesto la tercera persona, tú! ¡No, no, no! ¡No puse la primera otra vez! Este tramo es de los más guapos que hay, ¿eh? Este en el que estamos ahora es de los más guapos que hay. Lo que le falta es el rebufo. Por cierto, me han dicho... Me han dicho que uno de los tramos en los que hemos corrido estos días en los vídeos... ¡Au! ¡Au! Es un tramo de España, del Rally de Cataluña, que está sacado de... No me acuerdo de qué juego me dijeron. ¡Wey! ¡Wey! ¿Qué? No sé de qué juego me dijeron que está sacado, pero es un juego del Rally de Cataluña. ¡Pero tío! ¿Pero cuál? ¿El que vimos ayer de los Subaru y demás? ¿Qué pasó? Creo que es ese, sí. Para que... Podría ser... Pues igual, ¿eh? No estoy muy seguro. Me dijeron que está el Rally de Cataluña, así. Pues igual, puede ser. Habría que investigar eso. ¡El helicóptero! ¡La policía! A ver, vamos a esperar, venga. ¿Vamos a dos polis? Vamos a reunirnos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Asá son los dos polis! ¡Uh! ¡Asá son los dos polis! Oiga, tú. Yo sé que... Y el otro está por ahí. Y ahora. Dale, dale, dale. ¡Au! ¡Vamos, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Cerao! Te metiste por adentro, me adelantaste, ¿no? ¡Hasta luego, Facu! ¡Hostia, la cámara, tú! ¡Ahora, ahora! Tú, pero... Corren demasiado. Yo la voy a bloque hasta arriba, ¿eh? Hostia, tú, este coche... Toma las curvas, que te cagas. Vale, con la discusión tan baja, mira, que te cagas. Bueno, eso es como un imán. ¿Como mi Corsa? El Josef lleva un coche escaléstico, hijoputa. ¿Como mi Corsa? Oye, pues el cacharro este, el Titanic, no veas como de las curvas, ¿eh? Seguramente que si el Titanic lo hubiese llevado mi chasis, lo hubiese pegado con el IZOE. ¿Como? Sí, el Corsa de... Entonces, ¿quiere que...? Mira, se nos está quedando un vídeo épico, tenemos hasta helicóptero, chaval. No, no, no. No le quiten más peso que... Que llevo un Opel, y los Opel en las curvas se van de morro. Ah, no, no es el Quentin. No, no es Quentin. No, es Tarantino. ¡Qué polla! ¡Jajaja! Jajaja. ¡Bairo, 5 minutos! ¿Tú, quién le dije que va primero? ¡Hostia! 5 minutos sin amigos, Bayro. ¿Pero que se lleva un cuete en el culo o qué? ¿Deje que va a subir a Fouke, es lo que estoy haciendo? Jajaja. Venga, pues no se me puede escapar, tío. No se me puede escapar a Milbair. ¡Tío, a Fouke, a Fouke lo veía! ¡Hostiaaaaa! ¿Los 3 llevan multiplicador de torque? Pero, Fouke... No, yo no. Yo a dos. Yo a dos, pero corrí con Fouke y corríamos igual. Así que básicamente por eso lo he dejado. Yo no sé ni cómo lo tengo. ¿Para qué te voy a mentir? ¡Oh, que me salgo! ¡Ah! 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 Por culpa del Fouke. Se ha tragado una esquina y me he tragado ya al Fouke. ¡Putes! 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 ¡Pum! ¡Pum! ¡Pero que se me ha quedado el coche aquí, tío! ¿Dónde coño estoy? ¡No, no! ¡Pelo que me he quedado encima de un quit ¡No! Tío, no me jodas. Tú, me hagas el lagazo que te has dado tú. Me he quedado en el puto quitamierdo. Me he quedado en el puto quitamierdo. ¿Qué pasa? ¿Quieres pique? El interior mío. Pero ahora ella cabron. ¿Eh? No. Nos hemos picao, lo siento. Por de puta ¡Uh! ¡Dios! Yo lo hago fuera, ¿eh? Bueno, bueno, a Waze no me importa porque lo pillo ahora Sí ¡Se acabó! ¡Te reviento! ¡Pero qué mal perder tiene! No, 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 no Nada, nada, pero me alcanzó porque trompe, ¿eh? Pero nada, estoy interesante Estoy interesante este pique final Oye, yo quiero más ¡Ah! ¿Qué se acaba la carrera aquí o qué? Hombre A ver, después de 15 minutos yo creo que ha sido bastante tramo Tú, tú te voy pegando por ahí, Santos, tú ¿Dónde está el lloro? Bueno, ahí viene ¡Hola! ¡No! ¿Qué hacéis? Bueno, ¿eh? Aquí ha aparcado Mira, y voy tan bajo Voy tan bajo Que he atropellado a este Y en vez de atropellarlo se ha quedado encima mía A ver, yo me acabo de caer con ganas de un pique ¿Hacemos este tramo hasta abajo? Solo este ¿Hasta abajo? Solo este Solo este Venga, vale Venga, vale Pero sin parar, ¿eh? Sin parar, sin esperar a nadie Lo que es, a full Pero en tercera o en primera Mira, y quien quiera saber dónde viene este mapa En el suelo tiene vk.com barra japón Japan Japan Barra baja MTA O sea, que ya sabemos dónde lo sacaron ¡Hala, macho! El multidef auto Sí, la mayoría son de yo ¿Eso qué te iba a decir? ¿Que en primera persona o en tercera? Hombre, claro, en primera Vale Tres Dos Uno Ah Yo sabía Lo vi salir y dije Eh, eh Pues nada, oye Tira, tira Venga, venga A full, a full hasta abajo Mira, mira El josef El josef ha salido antes Y ahora quiero alcanzarle Pero es que lo vamos a alcanzar Tío, tranquilo ¿Pero seguro? ¡Uah! 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 ¿Pero dónde coño va Waze? Mira Waze Eso trampa Eso trampa Parece 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 el de Tokyo Drift Estamos cerca de la montaña Además que verdad Venga, hasta luego, eh Hasta luego, Foku Yo me he estrellado ahí Con el quita miedo ¡Uuuh! Tenía que haber cogido Un 350 Z ¡Me cago! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡A luego! ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Eso no me caía A mí me dieron Tú, 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 tú Que me bugueo Estoy arriba del quita miedo ¡Hola! Venga, tope con la maquinaria ¡Hostias! Sí, sí, yo voy a Foku ahora Y yo voy justo detrás de Byron Pero yo no los veo ¡Adiós! ¡Uy, Dios! Esa curva, ¿eh? ¿Cómo lo ha dicho, chaval? ¿Y te he visto? ¡Uy, va! ¿Cuando pasen? Tenía que pegar un frenazo En esa curva he tenido que pegar Yo un frenazo ¡Anda, weiss! El chino de Tokyo ¡Uuuh! Va muy guay, tío, este coche Es que donde pongo la mirada, tío Pongo el coche Byron, te estoy ahí pillando ya, ¿eh? Estás muy concentrado Pero te estoy pillando, ¿eh? Está concentrado y todo Porque me quiere alcanzar Me quiere dar alcance Es que ni hablas, tío, ¿eh? Está ahí... ¡No, no, no! Está ahí, está ahí ¡Vamos, delicado! Si lo empujamos, mejor, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Has hecho sin querer! Sí, pues lo mejor de todo Es que he aguantado Estoy encima de la pista Porque me he echado hacia un lado Para anudarte Si me has dado Es lo peor Que te he dado sin querer Es igual, me has dado Me has echado fuera de la pista Y me ha parecido me he tenido tráfico Es que está güey No, Krivi No, ya se está derrapando No está corriendo como nosotros Cabrones Pues ahora estoy pillando No, pero toma una curva Por afuera de la pista Ya está Es que, a ver Hay que decir Que Joseph va chetao Porque le ha bajado la suspensión Para ir apegado al suelo Y rascando de chispa Y el coche gira Tres veces más rápido Que el nuestro Hijo de puta Entonces por eso Las curvas así, el cabrón Entonces va chetao Ahí está la cosa ¡Uy, va! Va chetao Es que yo me siento Que es mejor bajarlo Un poquito Que el Focus también, ¿eh? Que lleva las ruedas Metidas dentro de paso ruedas Al cabrón Pero no, no Ya la tengo de stock, ¿eh? Las ruedas Las dos mil pelotas O sea, la suspensión ¿Qué cojones? ¿De dónde está casado? Pero qué hostias, tío Perdona, te lo juro Que no veo por la izquierda Y gira la cámara Que yo juego con mando Pues gira el joystick, hijoputa Ahora tengo el wish detrás Lejos, lejos Lejos, lejos No te preocupes Y no te alcanzo, ¿eh? ¡Llego! ¡Tío! ¡Uah! A ver, que me lo veo ¡Quita! Vale, yo creo que ya, ¿no? Me ha quedado a gusto Jesucristo Superstar ¡Quita, coño! Ha estado guay, ha estado guay Ha estado guay, ha estado guay Es muy buen pique A mí me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado Y el control del coche este Una pasada Y tengo las manos sudando Ya, ya, ya Pero que le des a Byron, tío Que no le des al coche Puto Jesucristo ¡Pero no te levantes! ¡No te levantes! ¡Para! ¡A la mierda! ¡Hijo de! ¡Olo, olo, olo! ¡Que se ha bugeado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Nunca viste el mítico vídeo De los japoneses Que cuando los van a atropellar? Mira, acércate suave a mí Acércate suave a mí Mira, espera ¡Uy! ¡Uy! Mira, da marcha atrás suave ¡A cobrar! Pues nada, chavales Yo creo que por aquí Está bastante bien ya Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Pasadnos por el canal De estos capullos Que están todos en la descripción ¡Ay! ¡Oh! Eso, eso Eso, eso Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!